FRIMOS TV Una cumbia sabrosa, una cumbia con sabor a Colombia Que suene el acordeón, que suene la guacharaca Es la cumbia sabrosa, es la cumbia del sombrerón Escucha como llora ese acordeón sabroso Para que quede grabado con los fritos de Ritmo Todo el mundo la pisa Es la cumbia de Colombia La comandante Y eso bailando Escúchalo Que bollito llora ese acordeón Chulo ese acordeón Ritmo Sabroso Venga con sabor y dice Es la cumbia de Colombia La gente de Isco Bob en California Hoy le mandamos un saludo Cumbia Esa cumbia le gusta el tilapo Y esa rola también Sabroso Que bonita cumbia Que bonita cumbia Los solteros y codiciados Solteros y codiciados Ya están tomando Salsa Y aquí con mi sangre Una cumbia de Colombia Cumbia Ya llegó la cubita online Ya llegó la cubita online Ya llegó la cubita online Ahora sí viene a trabajar Cumbia Que bonito se ve San Nicolás Lazala Bailando Cumbia Hoy con la familia Hernández, Esquivel El Cibolei Y sonido firme Ya presente Lucecita Y la chica capilla Pura San Lorenzo Pura San Lorenzo Pura San Lorenzo Pura San Lorenzo Un saludo ¡Díselo! Dice por ver el cumbión Con mi sombrero Con mi cumbión Con mi cumbión Con mi cumbión Con mi cumbión ¡Qué bonita cumbión! ¡Y aquí con mi sombrero! ¡El sombrero! ¡El sombrero! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sabroso! ¡Qué bonita cumbión! ¡Hey, hey, hey, hey! Para que quede grabado Con los primos de M. ¡Échale pa' más! ¡Chulo es acordeón! ¡Chulo es acordeón! ¡Y dice! ¡Chulo es acordeón! Al año se mueve durante más. ¡Chulo es acordeón! ¡Chulo es acordeón! ¡Chulo es acordeón! ¡Chulo es acordeón! Hoy para que suene El Sistema Electro Boys San Nicolás La Sala Ritmo A esta compa le gusta el tilapo Como dice, como dice Pedrito Para el Club California Desde Coyoacán Ese capo El famoso Gasper O le damos la bienvenida Échale papá Cumbia Y ya se va el tema Ya se va la cumbia de Colombia Sabroso Se va Se va Y ya se va el tema Mi compadre el pata Échale pata Esa Y ya se va el tema Coaching on a roll Tocamos un temita sabroso Una cumbia para seguir bailando Mis amigos Tenemos dos melodías más Hoy para que venga la presencia Venga la participación Super especial de Meteo Valle Linares Y ya se va el tema